Señores, primero que todo quiero pedir un fuerte aplauso para esta joven agrupación que está defendiendo la música cubana aplauso para ir a hacer ramo y nueve milímetros Sí, señor Ay, qué cansado estoy Ayer fue mi cumpleaños Estoy en el cáncer vuelto Y ayer fue mi cumpleaños Ya me estoy poniendo viejo Ya están pasando los años Ya me estoy poniendo viejo Ya están pasando los años Son veintiocho Pero veintiocho en la calle Son veintiocho Pero veintiocho en la calle Sin alante Yo lo digo así Eso lo sabe la vera Que yo sí como con gringo Oye, como digo ahora Qué rico se siente esto Ando con mis ángeles Con mis muchachas de muleta son Gracias por la flor Por la invitación Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ay, sí Tú siempre digas sí Con la nueva generación El sí, sí, sí Sí, 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 sí Ay, sí, 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 sí Oye, antijoveno Que tu tiempo ya pasó Antijoveno Que tu tiempo ya pasó Antijoveno Que tu tiempo ya pasó Oye, antijoveno Caramba Que tu tiempo ya pasó La nueva generación Demostrando su talento Aquí se encuentra Y hace con su banda Y el niño pone el sentimiento Señores, muchos lo siento Cuando nos tratan de apagar Cuando nos quieran que suba La nueva quesaba Igual tenemos derecho Queremos cantar Y hacer nuestra música Y ganarnos nuestro lugar Por eso quiero inspirar Por eso lo digo ahora Mira como dice el poro Como decía el coro anterior Que me gustaba El coro anterior Como decía que me gustaba Vamos a llamarlo Dice el niño Que salte en la cueva a Cobarde Y salte en la cueva a Cobarde Tú lo sabes, papá Salte en la cueva a Cobarde Para que siga con tu alante Salte en la cueva a Cobarde Si tu me conoces bien Yo soy el niño a ser Salte en la cueva a Cobarde Enfía camarón Bosco, yerima Y pues Salte en la cueva a Cobarde Y salte en la cueva a Cobarde Salte en la cueva a Cobarde Y yo te conozco bien Y tu no bajas a la valla Salte en la cueva a Cobarde Y yo te conozco bien Si tu no bajas a la valla Salte en la cueva a Cobarde La mano pa' arriba, mano pa' arriba Mi re mano Salta la hueva bobate Para que siga por tu alante Salta la hueva bobate Señores, gracias Salta la hueva bobate Que late 8 Salta la hueva bobate Muchas gracias señores, gracias, gracias Salte a la cueva, cobarde. ¡Vos allá! ¡Mano arriba! Salte a la cueva, cobarde. ¡Mano arriba dice! Salte a la cueva, cobarde. Y ponte que estoy puesto. Salte a la cueva, cobarde. Te firmaremos los boquillamas. Salte a la cueva, cobarde. Empezamos, gobierno, una novia en Paraná. Salte a la cueva, cobarde. ¡Riquito! Salte a la cueva, cobarde. ¡Gracias, Areca! Salte a la cueva, cobarde. Oye que el niño si no hay cobarde. Salte a la cueva, cobarde. Te mostramos, mira, vamos, vete. Esa es la eltena. Salte a la cueva, cobarde. Esa es la eltena con mis palanderos. Dice que está cantando. Salte a la cueva, cobarde. ¡Es! estamos cantando logo. Salte a la cueva, cobarde. Niño, balancero, la calle. Salte a la cueva, cobarde. Sal de la cueva, cobarte Sal de la cueva, cobarte Sal de la cueva, cobarte Ay, yo, pero que canta mi coro Sal de la cueva, cobarte ¿Qué es, cobante? Cobante Sal de la cueva, cobarte La gente la canta, nena. ¿Qué no canta otra vez? Sal de la cueva, cobarte ¿Qué dice? Sal de la cueva, cobarte Que palacero soy yo Sal de la cueva, cobarde ¡Ajú! ¡Ajú! Sal de la cueva, cobarde ¡Ajú! ¿Qué tú dices? Sal de la cueva, cobarde Sal de la cueva, cobarde ¡Cómanos! Sal de la cueva, cobarde ¡Agaró lleno! ¡Agaró y bien! Sal de la cueva, cobarde ¡Dice! Sal de la cueva, cobarde Sal de la cueva, cobarde Sal de la cueva, cobarde ¡Abrazo, abrazo bien fuerte! ¡Abrazo a la nueva generación! Soy el más chiquito Soy el más chiquito de este movimiento que se ha lanzado Y un abrazo bien fuerte para el niño, mi gente Honor e impulsor de todos los que empiezan Seguro de sí mismo ¡Abrazo, abrazo bien fuerte! ¡Abrazo, mi gente! ¡Abrazo! ¡Canta su casa! ¡Abrazo! Gracias. 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 Gracias.